De esta forma, Manco Inca no pudo sostener el cerco. Su ejército estaba compuesto por tropas campesinas que llegada la cosecha tuvieron que ser licenciadas para que se reincorporen a sus labores agrícolas. ¿Y por qué? Porque saben que el Inca ya no está controlando los depósitos y ya no los puede volver a llenar y por lo tanto no puede asegurarles, digamos, que le va a dar los recursos suficientes para el resto de los meses siguientes. Cuando Manco Inca se quedó con un núcleo de soldados profesionales, los españoles y sus aliados indígenas salieron del Cusco a enfrentar a los Incas en la fortaleza de Sacsayhuaman. Allí hubo un combate épico que perdieron los rebeldes después de infringirle gran daño a los españoles. Entre otros, perdió la vida un hermano de los Pizarro llamado Juan. En Sacsayhuaman también pereció un noble orejón cusqueño, el general Inca Cahuide, quien se arrojó al vacío antes de rendirse. La lucha por Sacsayhuaman, que es donde Cahuide da esa muestra de, como dice Cieza, no se veía desde los romanos, semejante muestra de valor. Y donde al final es la lucha por quien están con la fortaleza y el Cusco. De resulta de eso, la fortaleza es derruida, es lo que la gente tiene que entender. Lo que hoy vemos es el zócalo. Porque llegaron a la conclusión los españoles, ya había muerto Juan Pizarro, Hernando llega a la conclusión que no puede mantener la fortaleza y el Cusco al mismo tiempo. Y si se queda con el Cusco y cualquiera toma la fortaleza, no le sirve el Cusco porque lo van a atacar. Después de perder en Sacsayhuaman, Manco Inca tuvo que abandonar el cerco del Cusco, recorre el valle de Yucay y luego va a Ollantaytambo. El profesor Valdemar Espinosa nos cuenta acerca del repliegue del Inca y del destino trágico de algunos de sus generales. Pero ante el avance de los españoles acompañados por sus aliados andinos, el Inca tuvo que seguir repliegándose. Y en este repliegue perdió también porque le capturaron a muchos de sus generales, capturaron al Villajumo, capturaron a su esposa. Luego de estos dramáticos momentos en Ollantaytambo, Manco logró salvar la vida. El guerrero Inca se trasladó a Abitcos y luego a Vilcabamba. Entonces era volver a los orígenes, volver a intentar una refundación, porque había construcciones incas en la zona. Había un cierto control sobre las poblaciones aborígenes de la zona. Se había iniciado un largo exilio interior que se prolongaría durante 40 años. Aparentemente, los Incas habían elegido la zona de ceja de selva del Cusco como refugio para caso de una grave necesidad. En efecto, en esa zona hallaron una última morada. Se retiran al Valle de Urubamba y poco a poco van retrocediendo a lo largo del Valle de Urubamba hasta una zona productiva, Vitcos. Vilcabamba donde pueden cultivar y pueden sobrevivir. Pero ya son refugiados en su propia tierra. La historiadora Liliana Regalado, especialista en el estudio de los Incas de Vilcabamba, nos ayuda a ubicar el lugar geográfico donde se encontraba esta última zona de refugio. Señalan que es en la antigua hacienda Rosaspata, del siglo XIX-XX, es donde se ubicó la Vilcabamba, en Caica, las construcciones de los Incas que ahora están identificadas como Choque Quirau. Entonces, efectivamente, ese es el emplazamiento. Pero era una zona grande y además fue quemada. Desde Vilcabamba, las tropas de Manco siguieron hostigando al Estado español en construcción. De vez en cuando salían partidas que asolaban los caminos y amenazaban las propiedades rurales de los hispanoperuanos. Pero no era una amenaza en regla contra el poder colonial. A esas alturas, los Incas se habían transformado en una provincia marginal y aislada que disponía de escaso poder. Después del cerco del Cusco y del cerco de Lima, los Incas no vuelven a ser una amenaza. Si en ese momento se le hubiesen plegado los demás pueblos, los demás grupos étnicos, la conquista hubiese fracasado. En 1544, ocho años después del cerco del Cusco, Manco fue asesinado. El Inca rebelde había dado refugio a un grupo de españoles partidarios de Almagro el Mozo. Ellos estaban huyendo para salvar la vida luego de haber sido vencidos en la Batalla de Chupas. Un buen día, los almagristas, queriendo reconciliarse con el poder español, asesinan al Inca en medio de un juego de bochas. En pleno juego, se inició una discusión y los españoles acabaron con el Inca. Estos tres almagristas que asesinaron a Manco fueron atrapados en plena huida y les dieron muerte cruel. A Manco Inca lo sucedió un hijo suyo, Zairi Tupac. El cholo Efraín Trelles recuerda a este Inca por una frase sarcástica. A Zairi Tupac yo lo quiero el doble, porque tiene una gran frase que resume toda la conquista, que dice, Pizarro, Atahualpa quiso comerse a Pizarro, pero Pizarro se lo almorzó. Zairi Tupac fue proclamado Inca antes de cumplir los 26 años. Este joven Inca fue quien inició negociaciones con el poder español. Manco Inca murió muy joven a los 24 años, lo mataron a los 24 años, inmediatamente eligieron, como también pronto eligieron un nuevo villajumbo para mantener el culto solar, porque le convencieron de que iba a vivir en buena condición, le iban a dar un aposento muy amplio, terrenos, y anaconas, o sea, ciervos, es decir, lo iban a transformar en un noble al estilo español. Los sucesivos gobernantes del naciente virreinato tenían interés en terminar con el foco rebelde Inca que se mantenía allá en la ceja de selva. Por ello abrieron negociaciones que culminaron con la salida de Zairi Tupac de Vilcabamba y su viaje triunfal a Lima. Se transportó en Andas y fue recibido con veneración por los pueblos que recorrió. Después vino a Lima, en Andas, como si fuese un soberano, como Inca, fue recibido por el virrey, el virrey lo llevó al palacio, conversaron juntos, y Zairi Tupac quiso inclusive sacarse la mascaipacha, las orejeras para hablar con el virrey. Y el virrey no le permitió, lo que demostraba que el virrey lo trataba como un soberano, como un Inca, inclusive almorzaron, y sabemos que Zairi Tupac deshilachó el mantel de la mesa del comedor y sacó una hilacha y le dijo, esto es lo que me queda de todo lo que fue el imperio. De retorno al Cusco, Zairi Tupac murió envenenado. Se dice que fueron los cañaris, pero realmente no se llegó a esclarecer completamente el caso.